El Evangelio de San Marcos Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y no tuvieran dos túnicas. Les dijo permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndoles con el óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. En el Evangelio de hoy estamos ante un nuevo comienzo, una nueva misión, comprender a Dios de otra manera. El Evangelio de Marcos nos presenta cómo Jesús acoge a los doce, los envía a predicar de dos en dos. Es una forma nueva de hablar de Dios y la expresión mínima de una representación comunitaria, donde la paz se ha de expresar con obras y palabras. Hoy Jesús asocia a sus discípulos plenamente a su misión, haciéndoles partícipe de su vida, de lo que Él anuncia. Le da instrucciones precisas a sus discípulos acerca de cómo comportarse y de lo que han de llevar para el camino. Un estilo pobre, un simple apoyo de un bastón para recorrer el camino áspero que puedan encontrar, contentarse con lo que les ofrecen en el camino. Todo un reto, también para nuestros días. Y es que esta sociedad nos presenta otros cánones de vida y necesidades, las que prácticamente hemos hecho nuestras. Jesús hace de la necesidad una virtud. No todo nos hace falta. Palabrar de Dios con palabra y el testimonio, eso es suficiente. Ese anuncio y acogida implica conversión, liberación, sanación. El proceso que los mismos discípulos tendrán que recorrer poco a poco, luego ver sus pies cansados y llenos de polvo, por la cantidad de cosas y lugares que visitaron, de corazones que liberaron, de vidas que sanaron, todo en nombre de quien los llamó y los envió, Jesús, el Maestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día en el Señor. La Virgen los acompaña. Amén.